Que vayan con el alto honor de representar a nuestro país, en especial al Estado de México y a la universidad a la que le representen. Que les damos las gracias por permitirnos vivir estas experiencias. Que les damos las gracias porque ustedes son los que forjan y están forjando un mejor Estado de México. Y que les damos las gracias por permitirnos servirles. Por eso sentimos que la educación no es solamente un privilegio, es un derecho. Y muestra de ello es el trabajo realizado día con día por nuestro Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.